Hola amigos, ¿cómo están? Soy Eriko, sigo viajando por la isla de Toshi y hoy día quiero mostrar una cultura muy interesante de acá que se llama Ama. Hoy voy a hacer una Amazon y esta casa se llama Ama Goya, la casa de Ama. Aquí ofrecen las comidas frescas que sacan de aquí. Yo voy a trabajar hoy acá. Ya estoy lista para trabajar. Amasa es una ocupación como pescadora. Bucean y sacan los pescados y mariscos y la gente de acá, muchas mujeres dedican este tipo de ocupación como pescadora. Todavía siguen esta cultura. Me parece una cosa muy interesante, impresionante. Tradicionalmente tenemos esta cultura en Corea y en Japón solamente. Hace dos mil años tenemos esta cultura. Este vestido la verdad usaba anterior y ahora ellas usan como wetsuits, como así. abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Cuando vengas acá, les recomiendo que visitaran acá. Bueno, hasta la próxima. Chao.